Jesús, de parte de Jesús Muy bien, el tema, ¿cómo se llama el tema? Ahorita que te acuerdes Ahorita se va a hablar el deseo ¿Dónde estarás? Por favor, nos complacemos con justicia ¿Está bien? Un, dos, tres, tres Nos complacemos ¿Por qué? Antes de irnos vamos a complacer Con el roguito de Beretas Son tantos días Que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa Y en silencio Por arriba Mientras el viento Va a rodar Y en mi vista Te espero aquí Vuelve con el viento En nuestra historia Hay algo que no marcha bien No es la primera discusión De nuestra vida Mientras espero A que regrese nuestro bebé Que me entro un toque Así que felicidad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Esperando al fin Y el noven Aunque los días sean tristes y abolidos No sé qué hacer Si no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como nadie me espera El sol de primaver Mi amor te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Con el sol en la mitad ¿Dónde estarás? ¿Dónde se duermen Tus caricias Y de dónde Van a mirar Por dónde vas? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano, arduin, invierno Aunque los días sean tristes y abolidos No sé qué hacer Sin estación ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como nadie me espera El sol de primaver Mi amor te espera Ahí está Con placer Unos amigos Gracias Muchas gracias Y que siga la fiesta Señores Ya estáis